Música Busquemos a Cristo, creamos en Cristo y Él va a hacer todos los milagros que vinieron a buscar Eso es lo que a mí me salvó, Cristo Eso es lo que yo quiero que lo salve a todos los que estén a todos los que me escuchan a todos los que pasan por el lado mío a todos los que ven algo diferente es Cristo en mí digo, no es en esos momentos donde a lo mejor yo estoy al servicio de ellos y siento que bueno, que el Espíritu Santo hace lo que quiere digo, no podemos centrarnos en una persona ni en mí, ni en nadie yo nunca lo hice, por ejemplo mi búsqueda siempre fue con Dios y me gustaría que bueno, que esto siempre llegue me dio un poco de lástima después haberlo dicho de esa manera dije, uy, habré sido un poco fuerte no lo quise decir desde el lado, no vengan si no vengan, los recibo pero no puedo cambiarles la vida Cristo sí ¿Qué cree la gente cuando llega? ¿Qué crees que va a buscar? No, yo creo que va a buscar a Cristo Sí, sí, yo creo que sí No, no Y después, bueno, es inevitable el amor que trasciende, ¿no? en ese momento y que te quieran abrazar y yo también quiero abrazarlos porque siento el amor de Dios creo que es recíproco y sí, creo que buscan a Cristo no estoy en... o sea, pero no me voy a cansar de decirlo Vos te cansás estuviste hasta las 3 y media de la mañana el martes ¿Leda se cansa físicamente? Leda parece que no parece que no o sea, yo podría no me di cuenta que era tan tarde pero me gustaría decir que sí pero no porque sos vos porque sos ese vehículo claro hizo que Dios me siga manteniendo en esta tierra con su rezo con su bondad ya que yo me encontraba en un estado muy crítico según el diagnóstico médico Hace ocho años que estamos transitando este carisma digo carisma y atrás mío hay toda una comunidad de gente que trabaja en... decimos don de sanación y de liberación pero también otros dones como el don del recibimiento el don de la escucha la intercesión todos los que están rezando intercediendo por ministerios de música por ministerio de liberación y bueno y un grupo de gente que desarrolla estos encuentros ¿no? y hacen esto un trabajo impresionante dejando la vida poniendo en primer lugar a Dios poniendo en primer lugar a nuestra iglesia y saliendo a donarse porque hay muchas cosas que nosotros dejamos hoy quizás bueno de esta manera se va desarrollando donde podemos recepcionar todo este número de gente pero durante mucho tiempo hemos hecho diversidad de cosas siempre en el área de evangelizaciones dentro de la iglesia católica distintos barrios distintos lugares comedores colectas de de todo de alimentos o ropa donde se iban entregando distintos sectores y bueno y los testimonios que se van se reproducen y te llegan ¿cómo te llega después la devolución de la gente? y es eso lo que puso en marcha ¿no? este soplo del espíritu este paso de Dios tantos testimonios que es realmente va creciendo y digo humanamente y sabiendo y poniéndome en el lugar que me corresponde sé que Dios está entonces no no puedo negar que estas cosas ocurran porque fui parte de ellas y hoy bueno a lo mejor lo estoy transmitiendo por el tiempo que Dios quiera y me utilice tal vez sea un tiempo determinado tal vez sea para siempre no sé Dios lo sabe mejor que yo pero bueno en el tiempo que yo pueda transitarlo quiero dejar este mensaje busquen a Cristo